RACING RACING GRITAMACOR RACING 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 Hey, is this thing on? RACING 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 Come on, take the time and dance with me Gracias, gracias, gracias No! Con los sentimientos que pasan como el viento Lo revuelven todo y me vuelven loco Loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelves loco Que me vuelves loco Ay, 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 ay Loco